Ya ven como checa con los hombros, ven caña tan perro que arrebañamos, toda la fuerza en día y la banda cede de esta noche. Ya viene la trompeta, hoy en especial para la familia López, de parte de Israel, hoy en especial para la familia de África, para la gente de León, viejo en afuato, esta noche se sumó sin las olas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.